Y vamos a retomar lo que estuvimos desarrollando. Estoy compartiendo, ¿verdad? Están viendo mi pantalla, ¿no? Ya, gracias. Gracias. Bien, entonces, a ver. Estamos desarrollando la parte, la pregunta E, F, 3, y por aquí estaba buscando un punto. Gracias. Gracias. Entonces, F, 3, punto. ¿Cuál es la lectura a esa notación de punto? El punto, debemos entenderlo que de acuerdo a la posición en el que esté, ahí el punto está ocupando la posición del subíndice J. Eso significa que no hay límites en cuanto a los valores que tome J, para todos los valores de J. F, 3, y todos los valores de J. Entonces, 3 es el valor del subíndice I. 3 para I serían 25, y todos los valores de J serían toda esta suma, ¿no? Es decir, esto, esto sería F subíndice F. 3, el subíndice I, 3, el subíndice I, 3, y todos los valores de J. J, 1. No sé por qué salió. Perdón. J, 1. ¿Ustedes sienten el ladrido de un perro? ¿Sienten el ladrido de un perro ustedes? Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Le preguntaba si sienten el ladrido de un perro. Sí, se escucha un poco. Sí, claro. Lo que pasa es que al venir a trabajar con la computadora estoy pegado al vecino. Y ese perro es del vecino y como acá no tengo audífonos, con la laptop sí, este, si tenía el audífono, todos los rodillos van a tener que soportarlo. ¿Cuál sería el siguiente sumando? ¿Cuál sería el siguiente sumando en esta operación? F32. F32. F32, claro. F32 es el, ¿cómo te apellas? Valer. 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 el otro valor de j es 2 el otro sería F33, F34, F35 F34, F34, F35 F34, 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 F35 y eso igual digamos la suma de 10 más 6 más 15 tienen aquí 30, 46 cuestión de familiarizarse con esa notación de puntos que por supuesto es propia del tema del análisis bidimensional del análisis descriptivo bajo el enfoque de frecuencias en el otro caso qué valores va a tomar el punto en la parte de qué valores va a tomar esa notación de punto 1, 2, 3 y 4 profesor claro todos los valores que le corresponde al subíndice y claro por la posición ¿cómo te apigas tú? Moreno profesor Moreno Alca sí profesor entonces por favor no se compliquen matemática es un lenguaje de símbolos pero esto es son cuestiones prácticas aquí no estamos demostrando teoremas o cosas por decir entonces esas son las notaciones que debemos entenderlas de esa manera relacionadas con con la tabla bidimensional entonces veamos veamos la siguiente pregunta el 4 romano el 4 romano a ver para ver mejor se tiene un vector o una variable bidimensional definir para definida para estudiar la eficiencia de una máquina que produce artículos de alta precisión bueno lo cierto que ahí están definidas las variables número de artículos efectuosos en la primera hora de trabajo número de artículos efectuosos en al término de un día de trabajo cuál sería la unidad estadística acá cuál sería la unidad estadística cuál sería la población acá a ver en orden cuál sería la población hola están ahí la máquina profe porque aquí a ver a ver ¿un artículo de efectuoso? ¿un número de artículos efectuoso? ¿un número de artículos? ¿un número de artículos? ¿es la variable? ¿los 25 días detrás de los días de trabajo? claro aquí 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 es decir ¿quién quién me va a responder a esto? es cada día de trabajo cada día entonces mi población va a ser los 25 los 25 días aunque no hay que poner cantidades simplemente serían días mi muestra serían los días seleccionados que va a coincidir con con el tamaño de la población pero no estamos considerando los tamaños y el elemento de esa población es el día el día de trabajo entonces la primera hora de ese día se hace una evaluación al término del día es el día entonces tener cuidado eso es importante ¿cómo te apellidas tú el que dijo días? Carranza Dávila porque lo demás algunos dijeron número de artículos cantidad de artículos eso ya es la variable eso ya es el cómo cómo voy a matemáticamente sacarle la respuesta pero el que me da la respuesta ¿cómo te apellidas? ¿me dijiste? ¿cómo? Hola Carranza Dávila Carranza Carranza disculpe Carranza Dávila porque si si no tenemos claro esos conceptos uff nunca vamos a saber que un problema de la calle podrá ser resuelto por procedimientos estadísticos acá sí sabrán que todos los problemas que están bueno están en el curso de estadística hay que ser resueltos con con procedimientos estadísticos pero el punto es si no tengo claro esos conceptos yo no voy a poder identificar por mí mismo una situación relacionada con con la estadística siempre voy a tener que agarrar los libros de estadística para para poder encontrarme con con algo en el que estoy seguro que se va a aplicar la estadística claro en los libros de estadística explique brevemente cómo se habrían obtenido los datos bidimensionales bueno acá lo que lo que se quiere es tener claro que hay una unidad estadística que es el día aquí el día y en cada día se está tomando esas dos mediciones ¿no? la primera hora del día de trabajo y al final del día ¿no? entonces el par ordenado se obtiene de la misma unidad estadística que era la misma unidad estadística del trabajo unidimensional también la parte de ¿qué tipo de variable bidimensional es? justifique ¿qué tipo de variable sería? ¿qué tipo de vector discreto continuo discreto por favor claro claro ¿por qué? ¿por qué? porque cada uno de sus componentes X es discreta número de artículos número de artículos defectuosos que lo hace discreto que las respuestas o las mediciones en relación con esta variable siempre van a ser números enteros ¿no? siempre van a ser números enteros aquí no aquí no podría haber respuestas con decimales con el discreto y Y igual número de artículos ¿cómo te apegas tú? vale el proceso vale vale claro la justificación porque también en las preguntas del examen todos estaban justifiquen solamente me ponen a ver si resultaba escucha ¿y cómo lo hizo? no justifican entonces la justificación es claro ¿por qué? porque cada componente la variable X es discreta y la variable Y también es discreta construye una tabla de frecuencias bidimensional construya una tabla de frecuencias bidimensional de frecuencias absolutas simples en la teoría hemos señalado que en una tabla de frecuencias bidimensional igual como se hizo en la parte unidimensional en la tabla de frecuencias se presentaban todas las frecuencias frecuencia absoluta simple frecuencia relativa simple absoluta acumulada relativa acumulada acá también se podrían presentar pero eso hace más complicada por el caso bidimensional por lo general se trabaja con tablas de frecuencias por separado aquí ya me dice frecuencia absoluta simple solamente trabajaríamos con la frecuencia absoluta simple e interprete e interprete bueno eso significaría que tendríamos que tratándose una variable de variables discretas las subagrupaciones cuántas subagrupaciones tendríamos acá para la variable x por ejemplo tres tres ¿no? sí ¿quién dijo? claro ¿por qué? noa profesor ¿noa? sí ya no claro porque son son las tres respuestas que se repiten en esos 25 días ¿no? para x el 1 o el 2 o el 3 o sea que como esos 25 datos se reducen de manera natural para el caso de variables discretas lo mismo para para la variable para la variable y ¿no? que tendrían que tendrían en la variable y el 2 3 el 4 y el 6 ¿no? no 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 Romero ¿no? entonces claro aquí vamos a tener una tabla para este caso vamos a tener una tabla a ver si podemos una tabla ¿no? no 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 Gracias. 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 Entonces vamos a tener una tabla de tres filas y cuatro columnas, tres respuestas diferentes en x y cuatro respuestas diferentes para y. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias Gracias. 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 Todos los pares ordenados que simultáneamente tengan 1 y 3. 1 y 3. 1, 2, 3, 4, 4. No se me corrigen. Y. Acá, todos los pares ordenados que simultáneamente tengan 1 y 4. el 1 para X y el 4 para Y, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 y todos los pares ordenados que tengan 1 y 6 1, 6, 1, 0 todos los pares ordenados ahora que tengan como respuesta 2, 2 hay 1, 2 solamente 2 todos los pares ordenados 2, 3 no hay ninguno de 0 son los pares ordenados 2, 4 2, 4 1, 2, 4 2, 4, 2 2, 4, 3 2, 4, 4 2, 4 todos los pares ordenados 2, 6 2, 6 hay 2 2 todos los pares ordenados 3, 2 3 para X 3, 2 1, 2 3, 3 2, 6 y todos los pares ordenados 3, 3 3, 3 1, 2 1, 2 3 3 4 4 4 ¿verdad? todos los pares ordenados los pares ordenados 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 1, 1 0 cuidado no confundir los valores de la variable con los valores de los subíndices aunque aquí coinciden ¿no? el valor de la variable le coincide con el subíndice I igual a 1 igual a 2 igual a 3 aquí si ya no coinciden J J igual a 1 con el valor de Y J igual a 2 J igual a 3 J igual a 4 pero tener cuidado finalmente 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 los pares 3, 6 3, 6 3, 6 1 3, 6 2 3, 6 3 3 3, 6 4 y que debe suceder acá de acuerdo a la teoría así como así como en el caso unidimensional había una propiedad que me señalaba que la suma de las frecuencias absolutas simples era igual a N el tamaño o el tamaño o el tamaño del conjunto acá también hay una propiedad está ahí la suma de las frecuencias debe ser igual a 1 perdón igual a N y N acá es 25 a ver 4 9 11 15 17 21 25 ahí están los 25 esas propiedades me sirven para como filtro para hacer para hacer una chequeada si no me he equivocado porque este este trabajo que es que se desarrolla de esa manera puede llevar a errores ¿no? pero finalmente hay hay propiedades que nos sirven de de control entonces están los 25 listo ya ya se tiene la tabla dice construya e interprete f ¿cuánto es? yo ya no veo e interprete f23 ¿cuál sería el valor de f23 y cuál sería la interpretación? ¿cuál sería el valor de f23 y cuál sería la interpretación? la interpretación f23 fue el que vimos ¿no? sí 2 y de aquí se va a diferenciar ya estoy dudando f23 y estamos en este problema f23 ¿cuál sería el valor ¿cuál sería el valor? de f23 ¿cuál sería su interpretación? aquí también aprovecho en subrayar nuevamente que las interpretaciones que también cometí errores que les termino bajando puntos en el caso en el caso de de las tablas de frecuencias unidimensionales las interpretaciones se hacen siempre en términos de las unidades estadísticas muchos terminan haciendo las interpretaciones en términos de la variable entonces aquí aquí yo tengo ¿sí? ¿alguien quería participar? de repente ya tiene la interpretación y el resultado bien 2 2 3 ¿no? 2 3 entonces estamos acá es esta celda 2 2 2 para el subíndice y y 3 para el subíndice j la segunda fila tercera columna no nos confundamos con los valores de la variada entonces tenemos 4 que es la frecuencia son 4 unidades estadísticas en este caso son las unidades estadísticas ya se había dicho son los días 4 días 4 días donde se dan simultáneamente estos dos resultados 4 días en los que la primera hora se detectó 4 ¿de qué se trataba? ¿de qué se trataba el asunto? número de artículos afectuosos en la primera número de artículos afectuosos en la primera hora de trabajo 4 días en el que se detectó 2 artículos defectuosos en la primera hora de trabajo perdón y 4 artículos defectuosos al término del día esa es la interpretación muy similar al caso unidimensional solamente que ahora hay que ver quienes están ubicados en ese cruce ortogonal 2 para X X que es número de artículos afectuosos en la primera hora de trabajo número de artículos afectuosos al término del día se observó durante 25 días de trabajo claro la unidad estadística uno puede precisarlo ¿no? día de trabajo de repente no se trabaja los 24 horas aunque ya es suficiente un globo de día ¿no? esas serían las interpretaciones ahora H el H minúscula ¿cómo tenemos el H minúscula? en el caso unidimensional el H minúscula lo obteníamos a partir del F minúscula acá también el H minúscula se obtiene a partir del F minúscula es decir F minúscula sobre N ¿no? entonces aquí tendríamos es también 2-3 me parece ¿no? no 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 la veo 1-3 H H minúscula 1-3 H minúscula 1-3 entonces H minúscula 1-3 2-3 ¿no? 2-3 H minúscula, H minúscula, 1, 3, H minúscula, 1, 3. H minúscula, 1, 3. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos serían, H minúscula, 1, 3? 0,2. 0,2. ¿Has dividido? A ver, 1, 3. 5 entre N, que sería 25. 5 entre 25. ¿Cuántos serían? ¿Cómo te apellas? Rodrigo Guamani, profesor. ¿Cuántos me dijiste? 0,2. ¿Cuál sería la interpretación? recuerden acá las frecuencias relativas igual que en el caso unidimensional también se podemos expresar en en porcentajes 0,2 para interpretarlo en porcentajes que sería el 20 por ciento no el total de las unidades estadísticas 20 por ciento el total de las unidades estadísticas tienen simultáneamente esas dos respuestas esa es la interpretación siempre las interpretaciones de las tablas de frecuencias se hacen en términos de las unidades estadísticas interpretación el 20 por ciento ¿no? ¿no? ¿estoy bien? ¿no? ¿me estoy equivocando? 20 por ciento ese es el 0.2 en porcentaje 20 por ciento las unidades estadísticas los días claro 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 ya uno tiene que 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 ponerlo en términos de el caso particular 20 por ciento de días o del total de días creo que es suficiente el 20 por ciento el 20 por ciento de días entiende que es el total de días el 20 por ciento estábamos en 1 3 1 el 20 por ciento el 20 por ciento del total de días el 20 por ciento de días el 20 por ciento ¿no? 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 El 20% de días. ¿Cómo acabamos esto? El 20% de días. Tienen simultáneamente. Lo producen. Lo vamos acomodando al enunciado del problema. Producen artículos del 20% de los días. Producen. 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 Simultáneamente. Claro, o ustedes usan palabras que sean sinónimas. De repente lo pueden presentar de manera más sencilla, no sé. Pero el punto es que aquí se están observando los resultados relacionados con un artículo defectuoso. La primera hora del día. Y cuatro artículos defectuosos al final. El 20% de días. Producen simultáneamente. Un artículo. Un artículo. Un artículo. De la primera hora. La primera hora de trabajo. Y un artículo defectuoso en la primera hora del trabajo. Y cuatro artículos defectuosos. Cuatro artículos defectuosos al final del día de trabajo. Esa sería la interpretación. No, no, no es muy distinta. No, 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 no le importó. Lo sustantivo aquí, igual que en el caso unidimensional, es que las interpretaciones se hacen en términos de las unidades estadísticas. En términos de las unidades estadísticas. Son las unidades estadísticas. Son las unidades estadísticas. El 20% produce un artículo defectuoso y cuatro artículos defectuosos al final del día. Esa no es la interpretación correcta. Eso no está refiriendo la unidad estadística. Porque lo que tenemos acá son unidades estadísticas. Son las unidades estadísticas. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, está ahí. Ahora, los acumulados. ¿Cómo podemos obtener los acumulados a partir de esto? ¿Qué acumulados me están pidiendo acá? F mayúscula. F mayúscula. Bueno, yo ya no distingo esas letras chiquititas. ¿Qué acumulados me están pidiendo acá? Dos cuatro. Dos cuatro. El acumulado dos cuatro. ¿Qué vamos a acumular? ¿Qué vamos a acumular acá? En las frecuencias absolutas de acumular, ¿qué se acumulan? Esto no es distinto al caso unidimensional, ¿ah? ¿Qué acumulaban en el caso unidimensional en el F mayúscula? Hola, ¿están ahí? Hola. Sí, profe. Ya, gracias. La computadora, esa computadora, lo bueno que tiene es que nunca se ha desconectado. No entiendo. Lo malo es que el audio de acá no es muy bueno. Hay ruidos y parlantes. Con la laptop, sí. Pero estamos teniendo problemas, no sé. Bueno, entonces acá. Lo que se acumula son las frecuencias absolutas simples. Es decir, el F mayúscula acumula, acumula las F minúsculas. El F mayúscula es un hasta. Todo lo que viene desde el inicio, hasta. Entonces, en el caso bidimensional, ¿cómo vamos a identificar esas F minúsculas bidimensionales que debo acumular? Entonces, aquí, nos piden, ¿cuánto era? 3, 4, ¿no? A ver, confirmanme, por favor, porque aquí en la letra chiquita no veo, para no estar agrandando. 3, 4 creo que era. 3, 4. 3, 4. Y 3. Y 3. J, 4. Y 3. J, 4. Y 3. ¿3, 4 es? No, profe. Es 2, 4, bro. Está viendo el librillo 2. Ay. Disculpe. 2, 4. Ya. 2, 4. Entonces, miren. 2, 4. 2. 2. Para ahí. Fila 2 y columna 4. Fila 2 y columna 4. Entonces, yo acumulo hasta este punto todas las celdas que están en esta área. Todas las celdas que están en esta área. Esa sería una forma, una forma intuitiva, una forma gráfica, que por supuesto podemos describirlo. En sumatorias, ¿no? Pero eso es, eso es en la práctica. Yo voy a sumar todas las frecuencias que están dentro de esta área. ¿Quién me marca? ¿Cómo marcamos esa área? Si estamos en el acumulado o simplemente el subíndice? El subíndice. 2, 4, ¿no? Si, 2, 4, ¿no? Si, 2, 4, ¿no? Si, 2, 4, ¿no? Está marcando una celda. 2, 4. 2, 4. Entonces la celda 2, 4. Es esto. Entonces todo lo acumulado dentro de esta área. Entonces tendríamos 4, más 5, 9, más 2, 11, 15, 17, ¿verdad? 2, 6, 8, 12, 17. Entonces 17. El F mayúscula. El F mayúscula 2, 4. El F mayúscula 2, 4. Es 17. También la antiaplatación en términos de unidades estadísticas. Son 17 días, 17 días en los que En la primera hora de trabajo se han dado hasta 2 defectuosos. Y en la segunda hora de trabajo o simultáneamente se han dado hasta 6 defectuosos. Entonces esa sería la interpretación. Esto se está grabando, ¿verdad? Marcamos, marcamos video, ¿no? Sí. 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 Ya. Ya. Entonces eso sería. Igual para el H mayúscula. Sin necesidad de estar haciendo la tabla de los H mayúscula. Los H minúscula si podemos obtenerlos. Sí. Para el acumulado sí tendría que hacer una tabla de los H minúscula. Así como obtuvimos este H minúscula, ¿no? A partir del F minúsculo. Esas serían las interpretaciones. A ver. Después viene una pregunta. Construida está. Obtenga las frecuencias. Ya. Dice. D. Obtenga las frecuencias absolutas simples marginales. Para X y para Y. ¿Cuáles serían las frecuencias absolutas simples marginales para X? ¿Cuál sería la marginal? Franc Bjorn ngh말. Se. Y va. No, no, en el��. Te voy. LeónALI. Abone. De secuencias. No, ceborde. No. A справud,兩손. Eh? De secuencias. No meān león. Absoluta. Simple. Marginal para X. Entonces, podríamos regresar a los datos originales si la marginal para X es una unidimensional. Podría empezar a construir de nuevo solamente mirando la variable X. Pero ¿por qué volver a hacer todo ese trabajo si ya tenemos construida la bidimensional? Entonces, a partir de la bidimensional, cuando construimos las unidimensionales, reciben el nombre de marginales. La marginal para X. X está relacionado con el subíndice Y. La marginal para X son las filas. El subíndice Y son las filas. Entonces, la marginal para X va a estar al margen de la tabla. Entonces, al margen de la tabla, ¿qué tenemos? Para el valor 1 de X, tengo la frecuencia que sería la suma. Su frecuencia va a ser 9. Para el valor 2, su frecuencia va a ser 8. Para el valor 3, su frecuencia va a ser 8. Entonces, la marginal... La marginal para X, que lo tenemos de la bidimensional, sería simplemente... Para cada valor de la variable, porque recuerden, si son unidimensionales, debe obtener cada valor de la variable. Para cada valor de la variable... Para cada valor de la variable... Su frecuencia... Su frecuencia... Su frecuencia... Su frecuencia... Son tres valores... Su frecuencia... 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 al final para X, los valores de X son 1, 2 y 3 respectivas frecuencias, simplemente sumamos, serían 9 y 9 para el otro, 8 y para el otro, para el 2, 8 y para el 3, 8 la suma de las frecuencias, debe ser igual a n, 16, 25 entonces dice la tabla de frecuencias, la tabla absoluta, simple, marginal es una, es una frecuencia absoluta unidimensional y aquí estamos, estamos con esto construye la tabla, la parodiación gráfico correspondiente, bueno eso de gráfico, bueno aquí es complicado el gráfico, dejamos ahí no, el gráfico no, para el caso bidimensional no, no nos va a ayudar mucho cuál de las componentes, y por qué, por qué obtuve la marginal, creo que, creo que me pasé acá la marginal para X, hacer el gráfico correspondiente a esa, no, cuál de las componentes, a cuál de las componentes tiene mayor dispersión entonces, qué tendríamos que hacer cuál de las componentes, bueno tendría que, tendría que tener la distribución de frecuencias marginales para cada una de ellas por ejemplo, ya con esta distribución de frecuencia marginal yo ya puedo calcular medidas de posición de dispersión puedo calcular la media aritmética la mediana lo que me pidan como en el caso unidimensional la la adiación estándar, la varianza entonces, si aquí me piden cuál de las componentes tiene mayor dispersión yo tengo que hacer esta tabla de frecuencias para X y para Y también, no y obtener su varianza simplemente me dicen cuál tiene mayor dispersión ah, pero aguanto perdón si me dicen cuál de las componentes tiene mayor dispersión entonces, aquí qué tendría que hacer yo sé que para comparar porque aquí tenemos dos grupos grupo X y para Y para comparar en el contexto de la estadística para hacer comparaciones entre grupos las comparaciones se hacen para saber cuál es mejor no tiene otro objetivo la comparación dentro del contexto de la estadística las comparaciones se hacen siempre en términos de una medida de dispersión qué medida de dispersión debo usar eso también fue una pregunta en el parcial que que fueron dos o tres que justificaron claro qué medida de dispersión debo usar yo ya sé que debo usar una medida de dispersión pero qué medidas de dispersión conocemos la varianza la desviación estándar el coeficiente de variación cuando usamos el coeficiente de variación cuando las unidades de ambos grupos sean distintas no es el caso aquí ambos grupos están en las mismas unidades X y Y están en las mismas unidades el número de artículos efectuosos pero además tenemos que verificar que las medias de cada grupo sean iguales si las medias de cada grupo son iguales yo hago la comparación con la varianza nada más tengo que determinar la media marginal para X la media marginal para Y si son iguales la comparación la hago con la varianza si no son iguales la comparación tengo que hacerlo con el coeficiente de variación entonces en relación con la pregunta que estaba planteada en el parcial claro la mayoría la mayoría ha hecho los cálculos de la covarianza de la perdón del coeficiente de variación pero se pide se pedía y justifique la justificación no solamente es el cálculo sino el por qué que es importantísimo sino como que estamos haciendo las cosas a ciegas entonces hay que tener esos esos mismos conceptos acá el punto es que a partir de la marginal yo ya puedo determinar su media su media aritmética marginal su varianza marginal y para saber cuál tiene mayor dispersión tengo que verificar eso si sus si sus medias marginales son diferentes la única medida de dispersión que queda para comparar es el coeficiente de variación eso es lo correcto entonces si bien es cierto no me han pedido acá la marginal para la tabla de frecuencia marginal para x o para y para poder calcular la la media y la varianza yo necesito tener esas marginales hay alguna relación entre las variables de interés justifica hay alguna relación entre las variables de interés hay alguna relación entonces ya ya aquí estamos estaríamos tendríamos tendríamos que considerar una medida hay alguna relación una medida que cuantifique la relación entre esas variables las variables de interés pues son las que están en el problema no alguna relación entonces tendríamos que calcular la covarianza o el coeficiente de correlación entonces usted ya tiene las las fórmulas para para determinar esa eso eso se hace sobre sobre la tabla bidimensional la covarianza o el coeficiente de correlación claro con la covarianza la covarianza me va a decir si hay o no hay alguna relación el coeficiente de correlación también me va a decir lo mismo pero quizás de alguna manera más precisa como que se puede deducir si la relación es buena o es mala con el coeficiente de correlación en la en la pregunta G dice ¿en cuántos días se obtuvieron hasta cuatro artículos defectuosos en la primera hora de trabajo en cuántos días se obtuvieron hasta cuatro hasta cuatro artículos de vector en la primera hora de trabajo en la primera hora de trabajo aquí acá yo tengo que construir la marginal para x solamente está siendo referencia a una variable entonces aquí tengo que definir la marginal para x que es la que corresponde a la primera hora de trabajo en h en cuántos días se produjeron hasta dos artículos de reposo al término de un día de trabajo en cuántos días se produjeron hasta dos hasta dos artículos de reposo en el primer día al término de un día de trabajo un día de trabajo es la variable y aquí tenemos que trabajar con la variable con la variable con la marginal para y teniendo la marginal para y hasta dos artículos efectuosos claro eso será un acumulado pero unidimensional no sé no sé si tienen alguna pregunta porque hasta acá vendría la siguiente semana tomaríamos una práctica que está que está este programada en el en el está programada en el el silabo al término de esta se nos alargó un poco este tema al término de este tema hay una práctica tengo entendido que el grupo 1 ellos terminaron todo esto terminaron la semana pasada y programaron su práctica para hoy día hoy día deben haber dado una práctica una práctica hasta este tema que yo yo entiendo que se debe considerar todo lo que ha quedado después del parcial ¿no? es es la el análisis exploratorio y la bidimensional cuando miren esta pregunta ¿hay alguna relación entre las variables? ¿quién me va a responder esto? ¿cómo vamos a cuantificar eso? con una medida de con una medida bidimensional y las medidas bidimensional por estadígrafos estadígrafos si trabajamos con muestras parámetros si trabajamos con población es el coeficiente de correlación o la covarianza no sé si tienen alguna pregunta hola ¿tienen alguna pregunta? entonces ¿están ahí? hola si profe ya si profe ya entonces lo que quedaría es ¿a qué hora sería la primera hora en la primera hora de la próxima reunión sería la práctica calificada que incluye esa práctica 5 y práctica 6 me parece no las 6 claro las 5 me parece que es la de la de análisis exploratorio que haríamos así ¿no? entonces para la próxima clase en la primera hora porque ya el siguiente tema no sé si habrá tiempo para tocarlo ahora otra cosa ya lo que corresponde al siguiente tema todo el material ya está en su en el classroom está en la semana 12 y eso lo vamos a ir desarrollando hasta la semana 15 todo ese material vamos a ir desarrollando hasta la semana 15 todo ese material fundamentalmente corresponde a al otro enfoque en el manejo de datos bidimensionales lo que hemos hecho hasta ahora es digamos un enfoque basado en frecuencias cuando vamos a usar este enfoque basado en frecuencias cuando tengamos muchos datos cuando se tienen muchos datos se hace uso del concepto de frecuencias o de los procedimientos basados en frecuencias si tengo pocos datos si tengo pocos datos no voy a poder construir una tabla de frecuencias una tabla de frecuencias donde hay frecuencias 1 1 no es frecuencia frecuencia es cuando se repite entonces por eso cuando se tienen pocos datos no es posible hacer uso de de los procedimientos basados en frecuencias y menos construir una tabla de frecuencias entonces cuando se tienen muchos datos necesariamente tenemos que hacer uso de los procedimientos relacionados con frecuencias pero también hay un enfoque para datos bidimensionales cuando no se tienen muchos datos y es el enfoque más interesante inclusive por la motivación si yo quiero hacer proyecciones si yo quiero proyectar algo proyección o pronósticos hay un enfoque basado en el análisis de regresión y correlación cuando se tienen pocos datos entonces eso es lo que lo que vendría después de esto ¿no? y vamos a seguir en el análisis bidimensional vamos a seguir en el análisis bidimensional pero teniendo claro que es otro enfoque otra manera de otra manera de verlo relacionado con datos bidimensionales y el punto de partida es que se tienen pocos datos si tengo muchos datos bueno los procedimientos basados en frecuencias que como ven es bastante limitado ¿no? en el sentido de que bueno nos lleva a las interpretaciones iguales que en el caso unidimensional en el caso unidimensional sí se podía sacar el máximo provecho con esos procedimientos en un análisis unidimensional pero en el caso bidimensional o de más dimensiones el mejor provecho se saca cuando cuando se quieren hacer pronósticos o proyecciones ya las las frecuencias bidimensionales ya sean reducidas a interpretaciones que necesariamente tienen que tienen que tenerla tenerla en cuenta bueno entonces ahora vamos a no sé si hay alguna pregunta si no hay ninguna pregunta vamos a vamos a intentar tomar lista vamos a intentar entrar al zoom a ver si profesor sigue fallando el servidor del zoom así si profesor yo acabo de intentar entrar y me sigue saliendo el estudio que está fallando el servidor ah ya bueno entonces ya ni hablar ya no perderíamos tiempo esperemos que que quienes hacen control de todo esto de la asistencia estén al tanto de de esta situación bien entonces podríamos en estos últimos 10 minutos podríamos intentar ver el SPSS cómo nos puede ayudar el SPSS en esto a ver todavía tenemos todavía tenemos activa la licencia la licencia de este SPSS creo que hasta hasta septiembre creo o hasta octubre no más está bueno lo cierto que sí sí cubre este semestre esperemos que el próximo semestre las autoridades renueven esa licencia gratuita aunque sería mejor que lo hagan con archivos no tan pesados ¿no? bien entonces a ver a ver si por ahí tenemos un archivo que lo hemos olvidado un poco con el que empezamos el semestre datos aquí tengo un archivo el archivo datos edu acá acá está aquí hay un archivo datos yo le voy a empezar a buscar en el escritorio dex 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 tiene algo que ver con el escritorio es cierto que ahí está el archivo datos edu lo abrimos y nos muestra algunas algunas de esas variables aceptamos aceptamos recuerden cuando en este tipo de archivos cuando se tienen muchas muchas variables y hacemos esa esa importación tenemos que chequear la fila siguiente a nuestro último dato este último dato es como nuestra unidad estadística 70 acá en la 71 aparecen puntitos que debemos eliminarlos porque de lo contrario el programa lo toma como un dato ficticio y todos los procedimientos van a van a estar afectados en vez de considerar 70 datos como corresponde se termina considerando 71 datos bien lo cierto que ahí tenemos 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 las variables la primera variable era la variable sexo la segunda coeficiente coeficiente de inteligencia veamos en dónde es que podemos encontrar ese trabajo de tablas bidimensionales siempre analizar en analizar van a van a ser los procedimientos ahora dónde vamos a encontrar lo que lo que nos interesa estos son procedimientos descriptivos estadísticas descriptivas acá se despliegan estas opciones tablas cruzadas aquí hay una opción que tiene que ver con con lo que hemos hecho tablas cruzadas tablas cruzadas entonces tenemos dos variables un vector de dos variables entonces aquí debemos considerar el que es una fila y el que es la columna por supuesto no aquí no es no va a ser muy importante eso pero sigamos sigamos ese criterio matemático que ya lo tenemos lo que es la fila como independientes y lo que es la columna como dependiente entonces x1 lo que estamos nosotros en nuestras matrices las x y las y las filas vamos a considerarla como independientes y las columnas como dependientes entonces aquí x1 que es sexo y x2 perdón tenemos x2 columna entonces aquí como que vamos a crear una un un una tabla de frecuencias bidimensionales para una variable cualitativa cualitativa que es sexo y una variable cuantitativa que es que es coeficiente de inteligencia bueno aquí no hay ningún problema pero claro cual sería la interpretación acá como que podríamos estar interesados en investigar el coeficiente de inteligencia en relación con con el sexo si tiene que ver bueno vamos a ver que dicen que dicen los números entonces acá escogemos casillas para valores observados nada más lo demás no nos metamos en lo demás continuar aceptar aceptar entonces miren miren lo que está pasando acá claro para la variable x1 que es sexo son 70 datos pero las respuestas similares son masculino femenino para la variable coeficiente inteligencia bueno aquí el spss simplemente busca los valores diferentes y hay un montón de valores diferentes esa tabla esa tabla no está bien hecha que tendríamos que hacer porque esto también también lo lo señalamos en en el en el caso cuando trabajábamos con una sola dimensión aquí yo tengo una variable coeficiente de inteligencia qué tipo de variable discreta continua coeficiente de inteligencia son evaluaciones evaluaciones a partir de a partir de unos test que se les hacen son calificativos estos son calificaciones todo lo que es calificaciones hay que considerarlo si bien es cierto aquí solamente dan valores enteros todo lo que es calificaciones son variables continuas porque podrían podrían darse con decimales entonces esta es una variable continua en esta variable continua lo que tendríamos que hacer para formar subagrupaciones es de acuerdo al de acuerdo a a esturges formar las subagrupaciones pero claro como es que vamos a hacer eso esturge para 70 datos más o menos me lleva a 7 subagrupaciones 6 o 7 no sé recordemos que cómo podíamos definir esas subagrupaciones en relación con esas variables continuas acá en transformar nosotros vamos a tener que recodificar las mediciones originales de modo que se formen subagrupaciones renombrar esos resultados escogemos recodificar en distintas variables en las mismas variables significaría que voy a chancar mi variable original no quiero eso no quiero malograr mi archivo original recodificar entonces que voy a recodificar la variable x2 que nombre le vamos a poner bueno vamos a ponerle el nombre recode de recodificar recode x2 etiqueta bueno etiqueta es importante aquí es coeficiente y inteligencia coeficiente coeficiente carregar y e 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 exactly Reemplazar esa interrogación, ahí cambiamos, y ahora vamos a valores antiguos y valores nuevos. Esto ya lo hicimos antes, y vamos a escoger una opción que nos permita definir intervalos, rango. Yo aquí solamente voy a definir dos intervalos, lo correcto es que se definan los intervalos que Sturges señal. Aquí mi valor mínimo es 93, yo ya lo había visto, mi valor máximo es 120, pero yo voy a formar dos subagrupaciones para mostrar qué es lo que hace esa recodificación o redefinición de la respuesta. Partamos en dos, entre 93 y 120, hasta 110. Hasta 110. Pero para seguir más o menos el esquema de los intervalos, que son la notación matemática que nos permite, que nos permite... definir si un elemento pertenece o no pertenece, con los corchetes abiertos, cerrados, bueno. Aquí, como no permite eso, vamos a ponerle 100, voy a ponerle 109, 109, como que un puntito menos que 110. El punto no acepto, coma, 0. Para que quede claro que 110 no pertenece a este primer intervalo. Lo cierto es que ya tengo este intervalo. Aquí no me estoy preocupando si los intervalos son iguales o... Aquí simplemente estamos mostrando este procedimiento del recodificado. Ahora, en valor, aquí tienen que ponerse caracteres numéricos. Yo le pongo 1. Es decir, ¿qué significa esto? Que a todas las respuestas que están dentro de este intervalo, ahora las vamos a recodificar con la respuesta 1. Se enciende este añadir, damos clic y se anota en este recuadro esos cambios. Seguimos. Ahora... El siguiente, el siguiente número de 109.9 sería para nosotros 110 y hasta 120. Se enciende. Se enciende. Se enciende. Se enciende. Arteñar. Ahora, ya completamos. Continuar. Se enciende este aceptar. aceptar y qué es lo que qué es lo que ha sucedido no lo vamos a ver acá acá simplemente vemos la sintaxis de ese trabajo que ha hecho bueno aquí record x2 lo cierto que aparece ejecutado como que no aparece nada que tenga que ver con algún error entonces eso lo vamos a ver en los datos en los datos en los datos voy a ver esto aquí está mi variable x2 pero recodificada en dos grupos y aquí tengo formados los grupos los grupos que quiero manejar esturgen me manda que definan que definan siete grupos para esto y claro ya tenemos que hacerlo antes de antes de entrar a esta recodificación yo voy a tener mis cálculos previos donde defino los intervalos y ahora sí regresamos a analizar regresamos por el mismo camino tablas cruzadas en tablas cruzadas x1 sí la variable x1 la quiero pero ahora ya no quiero x2 acá sino esta nueva que hemos recodificado las sillas continuando aceptando cuál ha sido la diferencia mire ahora mi tabla tiene dos filas que corresponden a sexo y dos columnas que corresponden al coeficiente de inteligencia claro que no sé cómo podríamos cambiar esto complicado se entiende que aquí hay un intervalo de valor entonces aquí están los totales aquí están los marginales para x o menos es decir aquí ya tengo la tabla bidimensional en eso es lo que nos ayuda ya las interpretaciones tenemos que hacerlo nosotros entonces 36 unidades estadísticas acá las unidades estadísticas eran ingresantes a una maestría me parece hombres mujeres 36 ingresantes a una maestría que son no sé si uno era hombre o mujer y cuyo coeficiente de inteligencia está dentro de este intervalo bueno eso es sé lo que quería mostrarles del spss bueno entonces no sé si hay alguna pregunta ya aquí dejaríamos dejaríamos la reunión hola hola pero ya están ahí ya se fueron ya porque ya son las doce y dos ya 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 pues no sé si hay alguna pregunta entonces quedamos así para él para el próximo jueves de ocho a nueve de ocho a nueve la práctica calificada la segunda práctica calificada programada de acuerdo a silabos y ya tienen ustedes todo el material ahí en la semana doce he puesto todo el material que vamos a ir desagregando hasta la semana quince que es la semana previa al final ¿no? entonces este nos quedaríamos quedaríamos así y hasta la próxima clase ¿sí? hasta la próxima, gracias y disculpen todas las interrupciones y las molestias gracias hasta luego gracias profesor, muchas gracias hasta el jueves gracias a ustedes muy bien hasta el jueves hasta el jueves espero que todo esto esté que esté quedando claro entonces guardaré contenido no salimos y no listo ya dejamos de grabar detener la grabación detener la grabación detener la grabación Gracias.